¡Chao! ¡El cabrón para hoy! ¡No es para hoy! ¡No es para hoy! ¡No es para hoy! ¡No es para hoy! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí quedaría bien! ¡Vale chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Como pueden ver, me vine a grabar a un lado diferente al que hago normalmente que es en la casa. En verdad, espero que les guste como el fondo y todo lo que vamos a hacer en este video. Bueno, igual les voy a contar que el video de hoy está súper fácil porque va a ser una canasta de madera que en verdad está súper chévere como para decorar la cocina, la sala o meter esmaltes, lo que tú quieras. En verdad está súper súper fácil, así que espero que te quedes a ver el video y no siendo más, vamos con el tutorial. Necesitaremos una tabla base de cualquier tamaño, ocho palitos, un martillo, un pincel, colpón para madera, una témpara del color que deseen y algunos clavitos para martillar. Lo primero que haremos será coger la tabla base y vamos a pintar del color que hayamos escogido. Luego cogerimos nuestros ocho palitos y vamos a pintarlos del mismo color, ya que estos van a ser la base de nuestra canasta. Los tamaños son dependiendo de cómo quieres que sea de grande tu canasta. Después voy a coger y voy a pasar una segunda capa por mi tabla y por mis palitos para que me queden bien bien pintados. ¡Gracias! 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 Ya terminado de pintar y seca mi pintura, lo que voy a hacer es que voy a coger puntillas, yo en este caso utilicé de un centímetro porque mis palos son bastante delgados y no quería que se dañara la madera. Aquí les muestro que solo pongo un clavito, pero en realidad pongo dos para que la idea es que quede bien ajustado. Así es como queda cuando terminamos de unir todas nuestras puntas y así es como quedan nuestras bases ya unidas. Ahora cogeremos nuestra tabla y la vamos a unir con nuestra base más ancha. Les cuento que yo no utilicé el colbón porque me parece que con los clavos queda mejor ajustado. Aquí martillaré las tablas que van por los lados antes de poner mi segunda base. Y así es como queda mi canasta, yo hice dos, una la dejé en total madera y la otra la pinté de rosa que fue la que más les mostré, pero igual es el mismo proceso. En verdad están súper fáciles y chéveres de hacer. Yo las utilicé para poner estos vasitos de vidrio que tenía por ahí sin lugar y me pareció que sabían preciosos. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. En verdad espero que les haya gustado este tutorial que está súper fácil y chévere de hacer. Ya saben, si te gustó dale manita arriba y suscríbete por ahí abajito y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! 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 Y ya está, y ya está.